hola amigos de streaming online gt mi nombre es abel beltranena y el día de hoy les tengo una gran sorpresa aquí con nosotros les tengo a la persona que para mí es como que fuera un padre y es el padre del surf también aquí en guatemala su nombre es jaime garcía él fue el que me enseñó a mí a surfear y realmente conoce toda la historia nos va a contar un poco de toda la trayectoria sur que ha tenido él sus competencias internacionales y demás cuestiones y sin más que presentarles les presento a papá geo como lo conocen jaime garcía voy a exponer brevemente cómo es la historia del surf y guatemala desde el punto de vista mío como nadador nosotros entrenamos siempre a mediodía en la piscina olímpica para competir de salud a días en los fines de semana y en semana santa antes de semana santa del año 1974 yo bajo a hacer mi primera competencia salvavidas y carlos cruz y carlos vilanova que ha practicado en surf y en ese momentito me prestan tabla y comenzó a hacer mi primera práctica de surf en el puerto de san jose yo quisiera que le contara a la gente este ingente un poco más o menos de sus competencias nacionales e internacionales porque yo sé que usted lo ha hecho pero quisiera que le contara un poquito más a la gente y a dónde ha ido el surf y cómo evolucionó el nivel de surf en guatemala con gusto javier te contesto que la primera competencia se hizo en guatemala en el año 83 julio mexicano se organizó el campeonato lo patrocinó la marca de cigarrillos belmont participamos varios competidores esa vez estuvieron muy buenas las olas el día sábado y el domingo entró una tormenta no decorado fue el ganador segundo fue mincho el tercero fue jaja salvador y cuarto quedó su servidor jaime garcía esa fue la primera competencia en la que yo estuve la segunda competencia fue en el año 90 esa también la organiza julio patrocinada por aqua sport y por pepsi cola esa competencia la gano yo que a segundo lugar carlos corado y así comienza una historia más de mi surfing competitivo en guatemala los campeonatos nacionales participó también activamente ahora en el surfing y también he participado en campeonatos mundiales en las competencias de surfing es una competencia muy agradable se conocen playas muy bonitas y y y